¡Vamos! Y mira quién ha venido hoy por las cositas de George. Buenas noches, señor Almera. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, aquí nevando. Aquí nevando a tope. Hostia, te ha puesto un fondito de nieve. ¿Pero esto qué es, tío? Yo estoy en el verano, de manga corta, pantalón corto. Bueno, no, no. Aquí hace frescor ahora mismo. Entonces, claro, bueno, pues... Hay que ponerlo tematizado. Dice Rubén H.M. que ya está aquí García Baquero. La madre que lo parió, eh. Mira a Fabi la que me ha liado. Las minicositas de George. Bueno, vamos a... Yo saludo todos los días al comenzar a todos los que entran puntuales. Luego se va uniendo la gente. Entonces, cómo no, Fantastic Javi, bienvenido. Como siempre el primero. Nisen, buenas noches. Raúl Luar, Rafa Roza, Rubén H.M., Juegos y Petas. ¿Quién más? Bien, Pacharino, también. Y Rosy, 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 muy buenas. Hombre, Rosy. Nos ha dedicado un tuit hoy en... No lo he visto. Sí, sí, porque, bueno, le ha salido que los programas que más ves son Análisis Parálisis, el de las patadas fritas de cine, que siempre se me olvida, madre mía. Y entre ellos estábamos nosotros. Así que nada, un placer. No, hoy no lo he visto, Rosy. Por cierto, si os gustan los... ¿Cómo se llaman? Los cojines estos, Mipel, que pudisteis ver en vídeos de Essen y demás. Rosy hace unos muñequitos de estos espectaculares, de peluche. Localizarla por ahí. Creo que la podéis localizar en el... Ay, se me ha ido a mí ahora. Aparte de Twitter, la podéis localizar en el... ¿Cómo se llama? El Discord de Análisis Parálisis. Finsa Chips, efectivamente, Finsa Chips será... Dadnos un like. Ya te doy un like en el... Creo que ya te he dado en el Twitter. Yo a lo mejor la cojo una, esta moradita, porque para calle, tío, un nipple de estos de... Mola. Son muy chulos, tío. Son muy chulos. Sí. Bueno, pues, Dolphysio también por aquí. Jesús C84, J. Miguel. Y bueno, vais entrando poco a poco. Y hoy estrenamos nueva portada. La visita de Almera lo merecía. Nueva portada de noticias. Así que nada. Que hoy hay muchas. Hoy hay muchas. Hoy tenemos hasta 14 noticias. Y están relacionadas con todo. Con juegos de mesa, con aspectos económicos. Hay una de Kickstarter que la he querido omitir por si Javi la quiere tratar la semana que viene. Porque esa da para debate. Pero, venga, vamos a empezar con un jueguito. El My City, que creo que os gustó bastante. Yo no lo he probado todavía. No lo tengo ahí. Bueno, pues, llega una nueva versión del My City en versión Roll and Ride. Entonces, bueno, pues, al final es un juego que va a traer dados. Va a costar de cuatro capítulos, cada uno con tres rondas. Y va a ir creando una ciudad única desde cero. Y durante el proceso de construcción de esta ciudad, bueno, pues, van a llegar nuevos desafíos. Y, en base a la tirada, pues, va a marcar qué edificios vamos a poder colocar. Y que se van a ir dibujando cada uno en su cuadrícula. ¿Qué te llama eso? O sea, a mí el My City me gustó, ¿eh? Yo le he jugado con Calle las tres primeras. Y le tengo ahí pendiente de terminaros. ¡Mira quién ha llegado, chaval! ¡Mira quién ha llegado! ¡El gran Manolito! ¡Estamos a full hoy! ¡Ocho minutos! Por cierto, 123 personas en directo. Ahí es nada, ¿eh? Puede ser que nos haya hecho una raid de Missy. Porque había ciento y pico y de repente hemos pasado a 123. ¡Qué grande, Missy! Que Missy nos haya hecho una raid. No lo puedo ver, sino lo ha hecho... Mira, sí, lo ha hecho Missy. Mira, aquí está. Disfrutad de esto. ¡Missy, te queremos! ¡Missy, te queremos, poquitito! ¡Un abrazo fuerte! Todo esto para todos los que vienen de Missy. Bueno, pues, estábamos comentando... Y para los demás. Estábamos comentando que ha aparecido un nuevo juego, Roll and Ride, basado en el My City. Y, bueno, pues lo traemos aquí en las noticias. ¡Otra novedad! Pues la editorial Cephalofir Juegos, la editorial de Gloomhaven, ha anunciado esta semana, vía vídeo, que, bueno, que van a sacar miniaturas para todos sus juegos. Y os voy a poner el vídeo tal cual. Vamos a ver que lo tenemos por aquí. Creo que es este. No, no es este. Sí, sí es este. No, no es este. ¿Tienes un caos de vídeos? Tengo demasiados, tengo demasiados vídeos. Este no es, que esto es del Stringyard. Deja de compartir, George. Vamos a ver. Es que no me deja compartir la pestaña esa. Ahora sí, mira, aquí está. Venga. Esto es lo que ha mostrado hasta ahora, ¿eh? Solo sabemos que van a venir. Prácticamente son las miniaturas de los personajes básicos, pero remodeladas. No, y van a sacar también para Frosthaven, van a sacar también para las Fausters del León. O sea, que van a sacar una cantidad de miniaturas prácticamente para todos sus juegos y expansiones. Lo que pasa es que no han dado mucha más información que el teaser este que han dado. O sea, básicamente... A ver cómo es. Porque se puede elegir para los juegos que quieres, claro. Porque al final, que los tienes aquí, los por el peso. La nota de prensa dice que serán compatibles con el juego de mesa original, con la expansión Forgotten Circles, que añade 20 escenarios adicionales. Luego también, para Gloomhaven, el Fausters del León y para la próxima secuela, Frosthaven. Entonces, bueno, pues eso. Vale, ya entiendo. Esas minis... Esas minis van a ser como mis minis de las mansiones de la locura que tengo pintadas, que me valen para todo. Para Arkhan Horror, para Arkhan Horror LCG. Y uso esas minis para todo. Claro, porque al final las tengo para todo. Claro, para... Astronautas, divinos... Es que sabía qué iba a decir. Una gilipollez de las suyas. Bueno. Otra nueva noticia, y es que la editorial Blacklist Games, editorial, bueno, pues famosa entre otras, por juegazos como, por ejemplo, el Altar Quest o el Brook City, pues ahora nos trae y se ha metido también con los juegos de franquicia y nos van a traer para el 2022 este Mega Man Adventures, que va a ser un juego cooperativo de uno a cuatro jugadores. Va a estar diseñado por Michael Kelly y Peter Gosis y está basado en esta franquicia de juegos. Tiene pinta de ser muy similar al Marvel Champions, por lo que he podido... Perdón, al Marvel Champions, al Marvel United, por lo que he podido leer. Creo que lo he dicho bien a la primera vez. Vamos, al juego que salió de Keystart, el United, efectivamente. Marvel United. United, eso sí. Se van a ir colocando tarjetas, o sea, cartas, y vas a poder ir haciendo acciones y dando apoyo a tus compañeros. Entonces, bueno, pues va a estar ahí un poco en la línea de este. Dice aquí Dolphysio que Blacklist ni con un palo, tío, ¿por qué? No creo que sea tan mal. Dolphysio es de los míos. Les han puesto el otro día en bilúdica a Blackfellis. Sí. Se han puesto filos. Están en plan... Y a Blackis también. Dicen que están en plan... Que sacan un juego para apagar el envío. El anterior. Bueno, pero es que eso lo hacen muchas editoriales. Fraude piramidal o, vamos, podéis llamarlo como quieran. Polo piratélico. Les salió mal lo de Blue Bullets. Es extraño, cerraron, pipipipas. Ya, eso es verdad que eso quedó muy feo. Lo de Blue Bullets que iban a sacar, esa copia barata, eso quedó muy feo. Yo estoy esperando la segunda parte de este. ¿Cuál? Fantasy. Fantasy Brawl. Sí. No, Fantasy es un juego de... Son miniaturas sueltas. Ajá. Bueno, se anunció también que el otro día nos enseñaba aquí Javi el Maglev Metro y lo comentábamos con Álamo, que es un juego que va a sacar maldito game. Bueno, pues ya está anunciada la primera expansión para el año 2022 y se llama Maglev Metro Mets and Monorails. Y bueno, deciros que son dos nuevos mapas para este juego y que también, bueno, pues incluye robots, ¿vale? Porque dicen que fueron útiles en la creación del metro en Berlín y en Manhattan y han creado una ciudad repleta de robots y, bueno, pues van a incluir unos nuevos mecanismos, entre ellos estos de los robots, y luego además desbloquean nuevas capacidades para crear una de las acciones tripuladas por estos robots. Se agregan nuevos meeples de pasajero, es más eficiente que nunca, conectándose a otros trenes a medida que se mueven por cada ubicación y nuevas cartas de bonificación. O sea, que al final es una expansión bastante completita. Seguimos. Tidal Blades, Rise of Unfolders. Hostias. Esta es la segunda parte del Tidal Blades, pero deciros que no es una expansión como tal, sino que es un juego que sale fuera de... Claro, es autojugable, es de la misma franquicia, pero no tiene nada que ver con el juego original, salvo la historia. Deciros que este va a ser un juego cooperativo, va a tener como una especie de cuaderno, pues además puro estilo fabular de peluche y otros juegos que están ahora también así de este estilo muy de moda. Y, bueno, va a venir con una especie de track para cada uno de los jugadores donde puedes ir haciendo combos, moviendo los tracks que cada uno serán unas habilidades diferentes. Y poco más se sabe, saldrá por Kickstarter seguramente a principios de año. Así que ya se lo dejamos a Javi para que nos lo explique ahí. Este me lo salto yo, el Tidal's Blade, porque ya piqué una vez y ya no voy a picar dos. Este otro, en cambio, puede que no te lo saltes. El Cape May, el Cabo May, que es un juego de Eric Mosso con artista de Michael Manson de la editorial Thunderworks y es un city building. En él los jugadores van a ir recorriendo las calles de esta ciudad como empresarios desarrollando propiedades mientras acumulan riqueza durante cuatro temporadas para ganar prestigio. Se van a ir construyendo cabañas, esas se van a ir convirtiendo, gradeando a casas victorianas. De ahí vamos a pasar a monumentos históricos. O sea, que ese es un city building con tema económico y con control y desarrollo. A ti yo creo que este te va a gustar. Este tiene pinta, tú. Es de la editorial Thunderworks, lo cual quiere decir que a lo mejor lo vemos en GeneX Games en castellano algún día. Este no sale en Kickstarter, ¿no, Jorge? Este sale directamente en el Patreon. Pues ahí me pillas ahora mismo. No tiene pinta. Este creo que saldrá en retail directo, sí. Ahí me pillas. Yo sé que lo he visto esta semana en un vídeo americano. Lo he buscado por la BGG y en el vídeo no decían nada y en la BGG tampoco sobre si sale por Kickstarter. Habrá que hablar con GeneX. Mira, buenas noches, Fran. F. Soguero también está por aquí, que se incorpora a Bolratillo. Baquetas, cómo no, muy buenas. Y no sé si alguno conocíais este Kate Mays y sabéis si va a salir por Kickstarter o sale en retail, que nos lo estamos preguntando. Vale, más cosas. ¡Pum! Anunciaco. El virus ha vendido un millón de unidades. Ya no solo en España. Esto había que decirlo. O sea, creo que es una noticia lo suficientemente importante. Y, bueno, pues Transgis tiene que estar orgullosa. Nos guste más o nos guste menos. Pero el juego, porque, bueno, cada uno tenemos nuestros gustos y este, pues probablemente no sea de un juego de tipo jugón, pero hay que darle la enhorabuena a Transgis porque vender un millón de copias de juegos de mesa no es fácil. Y ha vendido en países como Ucrania, vendido en países como, bueno, lo veía el otro día al chico de Transgis que estaba en Anasis Paralysis y comentaba eso, que se han vendido en países que no pensaban tener ese exitazo. Así que un millón de copias y enhorabuena para Transgis. Yo creo que Transgis está haciendo las cosas muy bien y me gusta el rumbo que está tomando, tío, con esto de sacar también juegos para nosotros. Estos It's a Wonderful World y todos estos juegos que no gustan tanto, ¿eh? Por cierto, el nuevo It's a Wonderful World. It's a Wonderful Kingdom. Lo pruebo el domingo. Lo pruebo el domingo. Buenísimo, buenísimo. Vale, Skull Canyon, Skyfest, el nuevo juego de Pandasaurus. ¿A ti qué te gustan los juegos, Manuel, de Pandasaurus? ¿Qué? ¿Este qué? ¿No lo habías oído? Pues te cuento. No le veo a Manuel haciendo skate. Bueno, te cuento. Es un juego que tiene colocaciones... Hombre, a ver. Yo he jugado a juegos de estos rarunos que me traía Rubén, el de las lanchas haciendo carreras, uno que iba por un río encima de un tronco y tenías que esquivar, ir por los rápidos. He jugado a todo y me han gustado. Este puede ser la leche. Habría que ver las mecánicas. Pero claro, a primera vista, no es de mi table. Bueno, pues contaros que es un juego de colocación de trabajadores en el cual hay que ir recolectando y cumpliendo una serie de cartas, como de contratos, que te van a permitir competir en carreras. Bueno, en un tablero viene... Es que no os puedo enseñar. Bueno, sí, sí os puedo enseñar. ¿Por qué no os voy a poder enseñar? Como mola, como lo tienes que contarle bien, ¿eh? Este es el tablerito. Este es el tablerito. ¿Vale? Entonces vamos a tener que ir cumpliendo una serie de contratos para poder comenzar estas carreras, estos descensos por la montaña, e ir consiguiendo puntos de victoria. Parece muy sencillo, así a primera vista. No sé qué tal funcionará, pero bueno. El tablero parece un plano de pistas de una estación de esquí, ¿eh? Eso es, tal cual. Bueno, y ahora empiezan las noticiones. El otro día ya hablábamos de la editorial Ingenio Games, que estaba sacando cosas buenas y había hecho colaboración con Mythic Games. Y, bueno, pues hoy traemos esta noticia que va a sacar este Venganse Roll and Fight. ¿Qué dices, Manuel? Que este lo estuvimos buscando en ese y ni siquiera estaba a la venta. Lo vimos ahí como una especie de... ¡Hala, pues ya lo tenéis en español! Pues este... Este va a caer. Este cae, este cae, ¿verdad? Y además este para jugar en solitario, Almerita, esto está muy bien. Tío, me gustó mucho lo que anunció Usikai ayer en el canal, ¿eh? De toda esta gente. Claro, sí. Por lo visto, este juego es una mecánica del juego grande, pero reducidas a un tonelito pequeñito, a toda velocidad y súper, súper chulas. Entonces, este cae. Este cae es seguro. Sí, porque además mantiene todo el tema del juego y reproduce fielmente lo que es el juego de miniaturas a este Roll and Ride. Además va... En ese lo mirábamos y miramos la santería todo el rato, a ver si lo tendrán. Se ha parecido. Lo habrán traído. Lo habrán traído ya, lo pondrán a la venta. Ahora llega el palé. Vale. Va a venir en dos cajas, en un episodio 1 y un episodio 2, y ambos episodios son juegos independientes. Además, van a tener las mismas reglas y son independientes. Cada episodio tiene capacidad para jugar a cuatro jugadores, por lo que la combinación de los dos aumenta la cuenta de jugadores de uno a cuatro a uno a ocho. O sea, que se pueden jugar hasta ocho a la vez. Y tiene juego en solitario por David Turchi. O sea, que es un juego muy completo. Ojo con esta editorial. Estoy de Turchi como de Mico. Sí, está por todo. No, pero este hay que probarlo. A mí a ocho un juego así no creo, pero cuidado. Yo no creo que se vaya. Decía aquí Dolphysio. Decía Dolphysio que si no se va de precio, que cae. Yo no creo que se vaya de precio este. Buenas noches, Efrenovich. Hoy ha olido euros y se ha dejado caer por las cositas. Vamos, Efrenchu. Este es el programa de verdad. El programa que vale, el que importa. Mañana a las diez tenemos el programa de la dos. El programa de la dos. El bueno. El programa de la dos. El programa de la dos. Mañana tenemos programón. Ya viene de vi. Vamos a hacer un descanso. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahí. Así que, bueno. Dice que cargas energía en esos tubos de vapor, pero que esos tubos de vapor también te generan algún tipo de enfermedad y... No, la tienes. Pagas un pequeño coste. Y por último, para terminar, que este me alegro un montón de no haber entrado en el Kickstarter porque estudia a puntito y al final, pues sabiendo que lo saca esta editorial y en castellano, pues mira, es un alegrón que me he llevado, que es el Six Seas que, bueno, el SIEGUE, perdón, el Six SIEGUE, que está basado en un juego de Ubisoft, del Tom Clancy Rainbow Six. Es un juego de dos a cuatro jugadores y, bueno, deciros que hay que cumplir el objetivo de cada una de las misiones para tu bando, que es un juego competitivo entre dos bandos. Una pinta este brutal. Una pinta muy, muy buena. Con él lo sentimos, sale en castellano. No, no, pero no sé si... Bueno, no me da igual. Tampoco... No, pero a full no creo que sea en castellano porque venían como siete expansiones, seis expansiones con minis. Pero, ¿qué dices? Están diciendo que el Kickstarter ya estaba también en castellano, ¿eh? Claro, sí. Ah, pues eso no lo sabe. Yo es que Kickstarter no quiero entrar porque como no tengo dinero, así no se me ponen los dientes largos. Por cierto, han anunciado para los que hayáis entrado en el de Master of Universe que se retrasan, ¿vale? Para más allá del verano, probablemente. Que se han vuelto... Nada nuevo bajo el sol. Correcto. Madre mía. Venga, y por último, la noticia fresquita y calentita que ha salido esta tarde y es... Está relacionada con Asmodé. Y deciros que, bueno, que aunque en principio parecía que la venta de Asmodé era inminente, aún no recuerdo ahora mismo cuál era el grupo empresarial, a Pipe Partners. No, perdón. Pipe Partners es el grupo actual, perdonadme. Bueno, pues parece ser que ahora entra en escena en Bracer Group, que es otro grupo empresarial que está muy relacionado con los juegos, con videojuegos, y parece ser que son los que están apostando fuerte ahora mismo por Asmodé y se rumorea que se va, a pagar 2.750 millones de euros en total, de los cuales 350 irían directamente a la accionista principal que es Pipe, los Pipe Partners de Asmodé, y que luego a accionistas minoritarios iría al resto de la cantidad. Bueno, aquí hay muchas cifras, muchas cosas que no quiero entrar, pero deciros que si finalmente se completa la transacción, Asmodé se convertirá en el noveno grupo operativo de Embracer, lo que llevaría a Embracer a convertirse en un ecosistema de juego global independiente líder y convertirse en el grupo de juegos más grande de Europa. Casi ahí es nada, ¿eh? Y bueno, las ventas netas de Asmodé para este año del calendario se estiman en 1.100 millones de euros, ¿vale? Y el EBITDA, EBITDA, ¿qué es eso? La EBITDA es un coeficiente del impuesto de sociedades, que se calcula con fondos propios y alguna otra cosa que no recuerdo, pero sí es un coeficiente que manejo. Pues pasa a ser a 240 millones de euros. O sea que, ojo, con esta gente vendiendo juegos de mesa, si ahora encima le absorbe un grupo empresarial de videojuegos, pues el conglomerado que pueden preparar es pequeño. Hostia, estamos hablando de esos a nivel económico, es notición para los juegos de mesa. Sí, lo que pasa es que es como todo. No sé si esto al final beneficiará o perjudicará, porque al final que una empresa de videojuegos, o sea, perdón, una empresa de juegos de mesa tenga tanto poder para hacer lo que quiera con los juegos, es decir, que no dependa tanto del público. Ya lo tenía, Jorge, yo creo, ¿eh? Ya, pero cada vez está yendo a más. Yo es que pienso que ya tenía ese poder, con lo cual poca variabilidad hay. Y cuando una empresa es comprada por esta cantidad de dinero, desde luego el que la compra lo que quiere es potenciarla y hacerla que gane más. Desde luego. No sé. Mira, dice Fesoguero, dice, 2.700 millones, esto te lo saca Lamo con las cajas. Solo, escucha, solo vendiendo los foros trajanos ya saca los 2.700 euros. Bueno, hoy no vamos a ir a, hoy no vamos a ir al picor porque yo creo que el tema de hoy da para mucho. dietary, eso se va a vivir. Pero no vamos a ir a dirigir una correcta o que la práctica es la verdad. Lo堞 que ya está quiere decir que la lived in el encima del IVU de . CC por Antarctica Films Argentina